Los chicos, impresionante, lo vieron todos hasta el último momento en todos los partidos. Aunque el resultado no se daba, llevamos al gol nuestro y era salir adelante, dar todo lo que podamos hasta que no vemos más, y el que está afuera, que entre y dé lo mejor. La verdad que es una valoración positiva. Nos faltó, la verdad, marcar puntos. Creo que con Francia, capaz no tuvimos el mejor partido del torneo, pero cada vez que llegamos, marcamos puntos. Era try o a los palos. Acá creo que erramos 11 puntos a los palos, mínimo de 4 try. A 5 yards del en gol, creo que eso es dar mucha ventaja en partidos tan parejos como estos. Yo estoy convencido que fue un mundial muy, pero muy bueno en todo sentido. Obviamente ahora, tampoco haber terminado este partido, la ilusión estaba en poder ganar y conquistar esa medalla de bronce. Pero bueno, creo que va a pasar un poquito de tiempo y nos vamos a dar cuenta que fue un gran torneo. Principalmente mérito de los jugadores. Creo que, como les dijimos recién en la ronda final, creo que han hecho un trabajo extraordinario. Han dejado todo en cada minuto que hemos estado juntos, de entrenamiento, de sesiones de video, de sesiones de gimnasio, y principalmente en estos 5 partidos que hemos jugado. Por lo cual, me parece que el mérito es principalmente de ellos, porque han dejado muy bien para la Camiseta de Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!